Continuamos con muchísimo más y hoy es viernes y es viernes de nuestro segmento de sexualidad. Así es que esta mañana vamos a abordar el tema para conocer cómo podemos prevenir el cáncer ginecológico. Y para ello está con nosotros, como todos los viernes, la doctora María Antonia Mendoza, listas para darnos la información. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, Karencita. Buenos días a todos los televidentes que nos siguen por el canal 2 en la revista. De igual manera en las redes sociales, buenos días a todos los del set también. El día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy importante porque es de mucho impacto social, ¿verdad? Su importancia de impacto social, lo que conlleva no solamente el cáncer, sino a nosotras las mujeres cuando afecta nuestra área reproductiva. Cuando hablamos de cáncer ginecológico es porque el órgano afectado es un órgano reproductor. Dentro de ellos puede ser el útero, ovario, vulva, vagina y trompa uterina, aunque es menos frecuente. El cáncer en sí tiene muchas etapas, lamentablemente algunas veces se puede detectar en estadios tempranos, lo cual eso favorece el pronóstico y mejoría de la paciente, pero lamentablemente en otras ocasiones en estadios avanzados. Y eso es lo que queremos detener al abordar el tema del día de hoy. No solamente este tipo de cáncer, sino también otro tipo de cáncer que nos afecta no solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad a nivel mundial. Por ejemplo, nos acercamos al mes rosa, el mes de octubre, que vamos a hablar el próximo mes, abordar únicamente sobre prevención de todas las patologías de mama. Hay muchos factores que inciden en la aparición de cáncer como tal. Hay factores hereditarios y factores no hereditarios. Hay factores que podemos nosotros mismos por sí modificarlos y hay otros que no podemos modificarlos. Dentro de los factores que no podemos modificar, uno de ellos es la herencia, otro de ellos es la edad, lamentablemente. Pero el cáncer hemos venido notando en las últimas dos décadas en el que no está respetando edad. Está prevaleciendo sobre todo en edades reproductivas entre los 20 a los 40, 45 años, ¿verdad? Ya no es aquella historia, aquel comportamiento que era en pacientes mayores de 50, de 60, de 70 años. Actualmente está atacando a jóvenes. Y eso también influye, tiene que ver el que si mi paciente, la paciente como tal, lleva un seguimiento médico, un seguimiento ginecológico por lo menos una vez al año. Así es, doctora. Y también, bueno, recordar siempre esto que yo creo que a muchas personas nos pasa, en lo personal a mí me pasa, me imagino que a muchos de nuestros televidentes también nosotros escuchamos la palabra cáncer, inmediatamente la relacionamos a la muerte, le tenemos miedo. Y también tenemos que mencionar de que cáncer ginecológico, estamos hablando lamentablemente también de la detección en diferentes órganos del cuerpo de la mujer. Así es. Algo que inicia de forma, una multiplicación desordenada de las células, la cual se va dividiendo de forma anormal. Y de igual manera es capaz esta célula de invadir tejidos vecinos, no solamente los órganos reproductores, sino también a tejidos vecinos como colon, como vejiga y otros órganos a nivel de hígado, a nivel de pulmón, a nivel cerebral también. Lo cual eso compromete más la calidad de vida de mi paciente y la posibilidad de sobrevivencia también a futuro, que sea un año, que sean meses también, ¿verdad? Y esto es lo impactante del cáncer, no solamente reproductor, también genital, porque es algo que en nosotros como mujeres afecta mucho, es muy mutilante, por decirte así. A una paciente joven, por ejemplo, que se le detecte un cáncer cérvico-uterino, de matriz o endometrial, este joven no ha tenido hijo, es algo mutilante para ella el ir a retirar un útero. El cáncer de ovario, el cáncer de ovario es muy silencioso, hay mucha variedad histológica, lo cual muchas veces esto permite que él progrese silenciosamente y cuando se detecta, ya se detecta en estadios avanzados, es muy agresivo, es uno de los cánceres ginecológicos más agresivos. El cáncer de trompa uterina no es tan frecuente, pero sí está. El cáncer de vagina y el cáncer de vulva también. Hay mucho, dentro de los otros factores que mencionábamos, también están factores agravantes que podemos modificar. Todo es condicionar nuestra mejor, mejorar nuestra salud, nuestra alimentación, la actividad física, para tratar sobre todo algo que podemos controlar desde temprana edad, como es el sobrepeso o la obesidad. La obesidad es un factor muy agravante para cualquier, generar cualquier tipo de cáncer, ya que él va transformando, no solamente genera cambios metabólicos en nosotros los seres humanos, cambios hormonales y cambios de diferenciación en la célula, que más adelante se convierten en malignidad. Doctora, me gustaría que nos comente, por ejemplo, hablando de cáncer ginecológico, ¿cuál podríamos decir que es el más frecuente en las mujeres? En nuestro país y a nivel mundial, considero que es también el cáncer cervicouterino, acompañado del cáncer de ovario. Pero acá en nuestro país, en Nicaragua, el que prevalece es el cáncer cervicouterino. Hay medidas cada vez de prevención, que vamos a hablarlas más adelante, en el cual el propósito de prevención es reducir esta incidencia, reducir esta aparición, a que progrese a ya no diagnosticar cáncer como tal, sino detectar lesiones premalignas, las cuales pueden ser tratadas en un 100% y prevenir llegar al cáncer. Doctora, y es que también cuando hablamos de cáncer hay un factor clave a la hora de la prevención, que es la concientización, que por eso igual lo estamos abordando aquí, porque sabemos que a veces hay muchísimos factores que pueden influir para que las personas lleguen, tengan un diagnóstico tarde, podríamos decir, por ejemplo, las zonas también. Las zonas si es área urbana, área rural, si no tienes acceso a acudir de tu comunidad a una unidad hospitalaria, a una unidad primaria, como es una cabecera departamental, a una atención primaria, un puesto médico, un centro de salud, o de esa unidad quizás fui a hacerme mis estudios, pero no los fui a revisar. Muchas veces pasa eso. Entonces también es que hay que hacer concientización, no solamente acudir a revisarme, pero también a dar ese seguimiento, que creo que es lo más importante también. Así es, doctora. Y me gustaría que nos comente, por ejemplo, bueno, ya nos mencionó los factores de riesgo, pero también me gustaría que nos comente las probabilidades de vida a la hora de diagnosticar un cáncer ginecológico. Sí, las probabilidades de sobrevivencia van a depender sobre todo del tipo celular del cáncer, que es histológico, eso lo da la biopsia, de otro factor agravante en el estadio, no solamente el tipo de célula, el estadio en el que se detecte que va a depender de qué tantos órganos están invadidos, si está localizado o está diseminado. La edad es un factor muy importante, no es lo mismo el hablar de una paciente mayor a una paciente joven, en el que tu estado inmunológico te va a favorecer, va a ayudar. El apoyo familiar, el núcleo familiar es un factor muy, muy importante también en estos casos. El que si yo acudo inmediatamente, cuando a mí se me detecte, me den este diagnóstico, porque hay muchas personas en el que quedan en shock y no acuden inmediatamente, no dan un seguimiento con el especialista adecuado realmente, ¿verdad? No hay un diagnóstico oportuno muchas veces, en el cual a veces no se correlaciona la clínica que yo estoy valorando en la paciente con los resultados, entonces es un seguimiento más exhaustivo que tengo que hacer en cada paciente. Cada paciente se debe de valorar de forma individual, de forma individual para de esa manera hacer cada día más prevención y diagnóstico en un estadio temprano. Entre más temprano, va a mejorar la sobrevivencia. Así es, más probabilidades de vida. Me gustaría que nos comente, doctora, las señales o las alertas que deben de tener las mujeres para la prevención o cuando se sospecha de que se podría estar viviendo ya con un cáncer. Sabemos que en muchos casos, lamentablemente, pues es silencioso, pero en casos que se presenten señales más o menos, me gustaría que nos comente. Realmente no hay un síntoma específico, pero van a haber señales, como tú dices, en el que yo puedo detectar. Si soy una paciente joven o ya entré en una edad en la que estoy en menopausia, irregularidades en mis sangrados. Si yo tengo caracterización de mis ciclos menstruales, los cuales son mensuales, tres, cuatro días, en cambio, si se me prolonga, estoy presentando esos sangrados que duran más de 15 días, que bajan dos o tres veces al mes, algo está pasando, tengo que ir a chequearme. Dar mi seguimiento de mi papá Nicolau, en el que si yo hice mi papá Nicolau hace cinco años, lo realicé, pero no fui a ver el resultado, algo puede estar pasando a nivel del cuello de la matriz que puede estar dándome la señal de que hay una lesión. Un sangrado posterior a menopausia. Si yo ya entré en ese periodo de menopausia, en el cual ya sé que yo no debo de volver a sangrar y empiezo, presento en cualquier momento un sangrado, algo está pasando. Un riesgo de un cáncer endometrial, en el cual hay una alteración en mi papá Nicolau, y por temor considero de que yo creo que es un cáncer y probablemente es una lesión que estamos a tiempo de tratar, acudir, acudir con mi resultado. Hacer prevención, sobre todo en los jóvenes, con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. El inicio de vida sexual en los jóvenes es cada vez más temprana. No estamos utilizando los medios de protección, no solamente los métodos orales para prevenir embarazos en adolescente, para prevenir embarazos no deseados, pero también tenemos que hacer esa campaña de evitar las enfermedades de transmisión sexual porque uno de ellos está asociado al virus del papiloma humano. Entonces el uso del preservativo, sobre todo en aquellas relaciones en las cuales son relaciones esporádicas, no son relaciones permanentes, en el que ha habido promiscuidad por parte de ambos, entonces hay que tomar esa medida. Otra de las medidas de prevención también no solamente es mi chequeo con respecto a cuando yo tengo relaciones sexuales y causa algún dolor, algún sangrado, algo está pasando, no es normal. Aumento del perímetro abdominal, aquel dolor pélvico que se asocia a un flujo vaginal en el cual nunca anteriormente yo como mujer lo había presentado, debo de acudir a mi revisión, a mi chequeo médico también. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la información que nos compartió esta mañana. Ya para finalizar, me gustaría que nos comente las recomendaciones finales. Sí, acudir a nuestro chequeo médico como mujer por lo menos una vez al año va incluido realizar nuestro Papa Nicolau, un ultrasonido pélvico para evaluar el tamaño, la localización de nuestro órgano, si hay algún tumor, ya sea en útero, ya sea en ovario, si hay presencia de quistes, si son características benignas, el tamaño, si el abordaje puede ser, debe de iniciarse manejo médico o debe ser a lo inmediato, un manejo quirúrgico, hacer cada día prevención en nuestra vida sexual, vivir nuestra sexualidad pero con responsabilidad, cuidándonos de lo que es enfermedades de transmisión sexual, está la inmunización, la vacunación también contra el virus del papiloma humano y sobre todo pues a nuestro chequeo médico. Excelente doctora, muchísimas gracias, me gustaría que nos comente sus números de contacto y cómo la podemos encontrar en las redes sociales. En las redes sociales, en Consultorio Médico Guadalupe ubicado en Luma Linta y al celular 8818-3357. Excelente, de esta manera vamos a finalizar por aquí este segmento de sexualidad y nos vamos a trasladar al otro lado del set con los chicos que están listos para continuar con más. ¡Gracias!